Que Yucatán no es isla ni punta que entra en el mar como algunos pensaron, sino tierra firme, y que se engañaron por la punta de Cotoch que hace el mar entrando por la bahía de la ascensión hacia Golfo Dulce, y por la puerta que por esta otra parte hacia México, hace la desconocida antes de llegar a Campeche, o por el extendimiento de las lagunas que hace el mar entrando por Puerta Real y Dos Bocas, que es tierra muy llana y limpia de sierras, y que por esto no se descubre desde los navíos, sino hasta muy cerca de la costa, salvo entre Campeche y Champotón donde se miran unas recetas y un morro de ellas que llaman de los diablos. Que viniendo de Veracruz por parte de la punta de Catoche, Yucatán, está en menos de 20 grados, y por la boca de Puerto Real en más de 23, y que bien tiene de un cabo al otro 130 leguas de largo en camino derecho. Que su costa es baja, y por esto los navíos grandes van algo apartados de tierra. Historia temprana de Yucatán A diferencia de los territorios aztecas, la zona maya tuvo un largo periodo de conquista, que va desde 1527, cuando los Montejo hicieron su primera expedición, hasta 1547, año en el que culminó la gran revenión de los mayas orientales. En 1541, los Montejo fundaron la Villa de San Francisco de Campeche, primer asentamiento español exitoso en la región. Un año después, se funda la Villa de Mérida, que va a ser la capital de la provincia de Yucatán. En 1543, se fundó la ciudad de Valladolid en la zona de Chahuacá, y posteriormente, en 1544, los hermanos Pacheco, Gaspar, Melchó y Alonso, fundaron Salamanca de Bacalar, en el extremo oriental de la península. En 1546, estalló una rebelión de los mayas orientales, que según Chamberlain, puso fin a la conquista de las zonas más pobladas en 1547. Aún así, nunca se conquistó del todo durante la colonia el territorio de la península, pues el interior de ella permaneció bajo el control de los mayas. En 1565, se nombra al primer gobernador de la península, don Luis Céspedes de Oviedo, quien divide a la zona en cuatro grandes cabildos, Mérida, cabecera de la provincia, Valladolid, Campeche y Bacalar. A pesar de haber sido constituido en 1519 el obispado de Yucatán, con sede en Cozumel, fue hasta 1560 en que se erigió la diócesis de Yucatán, con sede en la provincia de Mérida. Evangelización de la provincia Los franciscanos, que habían llegado tempranamente a la zona, se propusieron también evangelizar el área maya. En 1546, fundaron el convento de San Francisco de Campeche, y al año siguiente, el convento de la ciudad de Mérida. Para 1549, Concar, Maní e Isamal, ya habían sido construidos. Para finales del siglo, había alrededor de 22 conventos en toda el área maya. Se celebraron a partir de 1549, tres capítulos para fundar una custodia en Yucatán. En la tercera de ellas, que data de 1556, se eligió a Fray Diego de Landa como su superior. Para 1565, ya era esta una de las cinco provincias en las que la orden franciscana se había organizado en la Nueva España, dándone el nombre de San José de Yucatán. Fray Diego de Landa, evangelizador y obispo en Yucatán, fue quien se encargó de destruir los obstáculos para la implantación de la doctrina. Destruyó los códices de la antigua cultura y se encargó de hacer un profundo itinerario de todo esto. Se cree que Fray Diego de Landa nació en el año 1524, y que murió en 1579 a los 55 años de edad. Llegó a Yucatán en 1549, al poco tiempo de haberse convertido en sacerdote. En 1552 fue guardián de Islamal, cuatro años más tarde fue custodio de Yucatán. En 1566, guardián de Mérida, un año después provincial y en 1572, obispo de Yucatán. En el transcurso de su estadía en Yucatán, se agravaron los conflictos. Los ecomenderos cobraban tributos descomunales y aplicaba castigos inquisitoriales para arrasar con la cultura. Uno de los sucesos más lamentables fue el auto de Frenmaní, que Landa realizó el 12 de julio de 1562, cuando quemó los escritos mayas y persiguió a los idólatras. La propia audiencia de la Nueva España intervino prohibiendo la crueldad con la cual trataban a los nativos. A este respecto, Fray Francisco de Toral escribe en la carta a Felipe II del 1 de marzo de 1563 lo siguiente. Sepa que en lugar de doctrina, los indios han tenido estos miserables tormentos, y en lugar de les dar a conocer a Dios, les han hecho desesperar. En 1566 escribió su obra Relación de las Cosas de Yucatán, cuando fue desterrado. Eric Thompson, en su libro Grandeza y decadencia de los mayas, dice La más importante de estas fuentes es la historia de Yucatán, que compuso por el año 1560 el obispo Diego de Landa. Se trata de toda una mina de información acerca de costumbres, creencias religiosas e historia, a la vez que contiene una explicación detallada del calendario maya ilustrada con los glifos. Fue este libro el fundamento insustituible sobre el cual se ha reconstruido la escritura jeroglífica maya. También explica que Landa fue muy criticado por su severidad al tratar de extirpar la idolatría, sin embargo, lo justifica diciendo que él solo fue un instrumento, y que en ese tiempo el alma tenía prioridad sobre el cuerpo. A pesar de todo, el libro de Landa es sumamente valioso. Se concentran en él datos del territorio, de la cultura intelectual de los mayas, las normas de vida moral, la muerte y sus rituales fúnebres. Diego de Landa ha sido considerado un hombre contradictorio y un fraile fanático e intransigente. Según una pintura de la época, era un personaje de semblante adusto o amenazador, con profundas ojeras, nariz afilada, barba partida y frente amplio. Sobre su carácter, se dice que era irreflexivo, violento e impetuoso, atributos que a la larga lo condujeron a incurrir en actos imprudentes, inhumanos y crueles contra los mayas. La relación de las cosas de Yucatán fue escrita entre 1563 y 1572 por Diego de Landa, fraile franciscano llegado a Yucatán poco después de la conquista. Se trata de una de las obras más importantes sobre la cultura maya. Podemos leer en el informe de Fray Diego de Landa sobre la descripción de Yucatán y su etimología, de la historia de Jerónimo de Aguilar, Hernández de Córdoba, de Grijalga y de los lontecos. Existe una relación sobre la fundación de los distintos reinos mayas y nos narra la llegada de los frailes a la península. Hay también un apartado sobre la vida, usos y costumbres de los naturales y una importantísima aportación para descifrar los glifos cronológicos, el calendario y la manera a contar de los mayas, además de incluir un espacio para hablar de la flora y fauna de Yucatán. No solo habla de los muchos animales y plantas que trajeron, sino también de las herramientas y uso de los oficios mecánicos, de la justicia, de la cristiandad y de la paz que heredaron a los mayas. Y sobre todo, de la gloria de Dios que en el nombre de los reyes católicos trajeron los ibéricos a América. No ha dado Dios acrecentamiento a los indios con la nuestra nación española de las cosas dichas tan necesarias al servicio del hombre, que por solas ellas no pagan con lo que dan o darán a los españoles tan solamente. Pero les han ido sin paga a las que no se pueden comprar ni merecer, que son la justicia y cristiandad y paz en que ya viven. Por lo cual deben más a España y a sus españoles y principalmente a los muy católicos reyes de ellas, que a sus primeros fundadores. Malos padres que los engendraron en pecado e hijos de ira, que la cristiandad los engendra en gracia y para gozar la vida eterna. Y así, hierran mucho los que dicen que porque los indios han recibido agravios, vejaciones y malos ejemplos de los españoles, hubiera sido mejor no los haber descubierto, porque vejaciones y agravios mayores eran los que unos a otros hacían perpetuamente matándose, haciéndose esclavos y sacrificándose ante los demonios.